El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para poder comunicarse a través de signos y la lengua son esos signos para que nos podamos comunicar. Acá en Sorora te contamos un poco más acerca de la lengua de señas en misiones. En la legislatura existen dos proyectos de ley enfocados en las personas sordas. Una para declarar la lengua de señas argentina como la lengua natural de las personas sordas para todo el territorio provincial y otra enfocada a la salud para que tengan una mayor accesibilidad. No hay leyes que protejan a la comunidad sorda, que reconozcan a la lengua de señas porque la mayoría de los oyentes, por ejemplo en la policía, en los hospitales, en general las personas sordas van y se encuentran con barreras y es imposible. Por eso las personas sordas necesitan que haya respeto a la cultura, respeto a la lengua y que podamos tener un contacto para poder comunicarnos. Promover la intensificación de contenidos curriculares referidos a la lengua de señas y la inclusión de su aprendizaje en establecimientos educativos, así como también desarrollar programas de capacitación en las instituciones que brindan servicios públicos, algo que de a poco se va implementando. Hay tanto para hacer en la provincia, hay ganas de parte del gobierno de la provincia, tenemos las puertas abiertas para todo lo que nosotros pedimos y ofrecemos y decimos que hace falta, pero no damos abasto con todo lo que hay que hacer. Bueno, tema de capacitación, en toda la provincia necesitan no solo los oyentes, también las personas sordas poder conocer bien su lengua, que es algo que estamos empezando a trabajar, vamos a empezar ahora después las vacaciones, a ir al interior, a dar cursos para personas sordas, para las familias de las personas sordas y para los oyentes, la comunidad en general, para que puedan de a poquito ir, se puedan comunicar entre todos. En la Universidad Nacional de Misiones contamos con la Tecnicatura Superior en Lengua de Señas que el año pasado tuvo sus primeras egresadas.